Cierro los ojos y veo el futuro. Mi gente tirando para adelante. Mi negocio seguro. Me conecto desde cualquier lugar. Con mi gestión en la nube es fácil manejar. Cobros, pagos y reuniones de equipo. Resolver problemas de todo tipo. Me miro en el espejo hoy y veo el reflejo de mañana. Empiezo a avanzar, innovar, adaptar. No cambio, me adapto. Yo soy como soy. Un nuevo mañana empieza hoy. Un nuevo mañana.